Música Cierres el sistema de votación electrónico Se emitieron 442 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 bis al Código Penal Federal pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.